Con más, con más peticiones esta noche Estoy pediendo un tema romántico por ahí Que creamos hace algunos años Se llama Eres Mala, Mujeres Malas Complecemos rapidito Ahí mismo Balito dice Un, dos, tres, cuatro Para todas las mujeres malas Que por cierto Hoy no vinieron Unas buenas compadres Con todo respeto ¡Sí! Yo no sé Lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti hasta el rato Y de pronto sin darme yo cuento Se me nublan Los ojos brillando ¿Cómo dice? Que me diste Que me diste Que te quiero tanto Eres mala Mujer, eres mala Eres mala Por mi corazón Cantinero Cantinero Sírvame otro trago Y cantemos La misma canción Y si acaso Me mira llorando Es que estoy Recordando Mujer, eres mala Vamos a cantarla juntos A ver que se escuche bonito Vamos a recordarla juntos Dice Mujer, eres mala Qué bonita Estas noches de amor Tan hermosas Hoy destrozan Mi vida no es cierta Y así es compadre Puros recuerdos Mujer, eres mala Mujer, eres mala Otra vez Otra vez Volví a emborracharme Otra vez Me acordé de ti Otra vez Otra vez Otra vez Es inútil Tratar de olvidarte No te aparto De mi yuristán Solo pienso en tus besos de miel Chulada viejón Como sufro Por Dios Por Dios Como sufro Como duele Por Dios Como duele Como fui a enamorarme de ti Es inútil No puedo olvidarte No te aparto De mi en un instante Este amor Nunca debió nacer Vamos a cantarla Juntos Que se escuche bonito Dice Y va Hoy que yo No te debo querer Hoy que tú No me debes hablar Hoy que somos Ajenos los dos Eso Dios Eso Dios No lo va a perdonar Es mejor Que sufra Maldés Y los cuatro Este mismo dolor Muchísimas gracias Señoras y señores Estamos muy contentos Pura gente cajete esta noche Pura selección Ausencia eterna El compa Marcos Saludos Saludos Claro que sí Ok pues estamos por ahí Complaciendo con algunos temas En este poporrí Queremos que todos queden contentos Felices de la vida Ahorita viene el compa Lalo Por ahí los cedreños Con su música también A cerrar este evento Maldés